Los podés hacer con tu tarjeta de Argentina y te ahorrás todos los impuestos. Muchas veces se vuelven locos. ¿Cómo hago? ¿Me conviene pasar a Prex? ¿Me conviene mandar a Estados Unidos? Si voy a viajar al exterior o voy a hacer compras en moneda extranjera, ¿con quién me conviene pagar para no pagar los impuestos? ¿Me conviene utilizar la tarjeta de débito nacional? ¿Me conviene utilizar una tarjeta de débito internacional? Quedate en este video que lo vamos a analizar. Viajeros, bienvenidos a este nuevo video. No olvides suscribirte y darle me gusta y dejar un comentario. ¿Qué pensás al respecto? Hace unos meses atrás hablábamos todo el tiempo de que te convenía pagar con tarjeta de crédito o débito a Argentina y que siempre te decían No, pero así pagás el impuesto país y todo. Y nosotros decíamos Pagalo igual porque te sale más barato. Porque el dólar oficial estaba en un nivel súper bajo y agregándole todos los impuestos de Argentina no llegábamos al dólar blue. Entonces te convenía pagar impuesto país y todo porque ibas a pagar un precio menor a lo que era el blue. Pero desde el cambio de gobierno esto cambió totalmente porque ahora el dólar blue está 1.240 que en realidad subió ayer y en ayer, tuvo un salto así bastante alto, llegó hasta 1.300 y de pronto cayó. Pero el dólar tarjeta, que es el dólar oficial con los impuestos que era lo más barato anteriormente, está 1.455. Esto quiere decir que actualmente a toda costa te conviene evitar pagar el dólar tarjeta, que sería hacer la compra con tarjeta de crédito o débito pagándolo con pesos. Pensá que te estarías ahorrando más de 250 pesos por cada dólar que utilizás. Entonces, si vas a viajar al exterior o si vas a hacer un consumo en el exterior, ya sea en tienda mía, en Amazon o lo que sea, te voy a dar estos tips que van a ser muy importantes. Muchos me preguntan, si viajo al exterior, ¿me conviene utilizar la tarjeta de PREX Uruguay para que no me cobre los impuestos de Argentina? Y la respuesta es que hasta hace unos meses decíamos, y te conviene tener la plata en Uruguay para salir del riesgo argentino y además utilizar la tarjeta de PREX Uruguay y te olvidás de pagar los impuestos. Pero, como todo esto cambió, ahora tenemos que tener en cuenta algo que en otro momento medio como que lo dejamos pasar un poco, que son las comisiones que te cobra PREX Uruguay. Esto implica que si vos utilizás la tarjeta de PREX Uruguay en Uruguay, no pasa nada. Pero si vos vas a otro país que no es Uruguay, sea Estados Unidos, sea Brasil, sea Argentina, sea Chile o lo que sea, te van a cobrar la comisión por el uso en el exterior y es, a mi criterio, muy elevada. Ya lo mostré en un momento en un video cuando fui a Estados Unidos y con la tarjeta de PREX Uruguay saqué dinero del cajero de Estados Unidos. Pero si yo me voy y compro algo en un supermercado, me va a cobrar la misma comisión que el cajero. Que en ese momento fue casi 6% de solo comisión de PREX Uruguay. Es mucho, 6% en cada compra que hacés, es un montón. Sobre todo cuando tenés la opción de no pagar esa comisión y te ahorrarías todo ese dinero. Después varios de ustedes me dijeron que utilizaron, me acuerdo, en Colombia y que también los impuestos que le cobraban eran bastante. Nunca llegaron a ser como los impuestos argentinos, pero era casi un 8 o 10% por cada compra que hacías. Entonces, si vos, por ejemplo, vas a viajar a Brasil, en vez de utilizar en Brasil la tarjeta uruguaya, te conviene pasar esos dólares de PREX Uruguay a PREX Argentina, que generalmente no tiene comisión o tiene un dólar de comisión. Mirá lo que te estoy diciendo, estamos totalmente al revés de lo que decíamos antes. Te conviene traer de Uruguay los dólares a Argentina y pagar con la tarjeta Argentina. Entonces no te va a cobrar ese impuesto. Y te lo digo por experiencia propia y de familiares muy cercanos que viajaron al exterior hace pocos días, utilizaron la tarjeta de PREX Argentina y el consumo directamente ingresaba en dólares y se descontaba de los dólares que ya tenían en la cuenta de PREX. Ese caso puntual es para PREX. Pero si vos no tenés PREX y tenés tu cuenta de banco argentino, también podés hacer lo mismo. Podés configurar tu tarjeta de débito para que cuando entra un consumo del exterior, se debite directamente de la cuenta en dólares y no de la de pesos. Generalmente esto lo haces en el Home Banking, entras ahí y lo configurás y si no, llamás al banco y preguntás cómo lo podés hacer. Entonces, si vos haces un consumo en el exterior de 100 dólares, te entra directamente y te descuentas 100 dólares de tu cuenta. Nada más. No hay impuesto país sobre eso. No es que te van a cobrar 20 dólares más de comisión y 35 dólares más del impuesto país. No. Es 100 y listo. Porque los impuestos esos se pagan cuando pasás de pesos a dólares. Pero en este caso que entra directamente el consumo en dólares y se descuenta de la cuenta en dólares, los pesos no se tocan. Entonces, no se cobra el impuesto. Y ahí te estás ahorrando pagar el impuesto país, el impuesto de percepción, el impuesto anticipo y todo lo que te dije ya antes. Y ahí te estoy hablando de la tarjeta de débito. Pero si vos haces el consumo en el exterior con tarjeta de crédito, tenés la opción de pagar tu resumen de tarjeta con los dólares. En la mayoría de los bancos lo haces a través del Home Banking. Pero si no podés, porque hay algunos bancos que son un poco más burocráticos y más difíciles, te vas hasta el banco un día y le decís mirá, yo quiero cancelar mi resumen de tarjeta con dólares. Acá tengo. Y a veces en la misma caja ahí, el cajero, te recibe el pago de eso y listo, de vuelta, lo mismo. Consumiste 100 dólares, se descuenta 100 dólares. Y en tu resumen de tarjeta de crédito te van a venir el impuesto país, el impuesto de percepción de anticipo de ganancias, todo eso. Eso directamente no lo pagás. Porque en el momento que vos pagás con los dólares, se descuentan esos pesos. Si vos los querés pagar, los podés pagar. Y después te van a quedar como consumo, como saldo a favor cuando se devuelvan. Pero si vos tenés una tarjeta de Estados Unidos con un banco de Estados Unidos, bueno, te va a pasar medio lo mismo que esto que pasa en Argentina. Tendrías que ver la letra chica de tu banco, pero en general, cuando haces un consumo en el exterior, te entra directamente en dólares, que en Estados Unidos se deja dólares, así que directamente no hay riesgo de ningún impuesto, porque la tarjeta estaría radicada en Estados Unidos con los impuestos y las regulaciones de Estados Unidos y no de Argentina. Entonces, el dato importante hoy en día es que esos consumos en el exterior los podés hacer con tu tarjeta de Argentina, de tu banco de Argentina y te ahorrás todos los impuestos. Muchas veces se vuelven locos y lo veo en los comentarios en el canal. ¿Cómo hago? ¿Me conviene pasar a Prex? ¿Me conviene mandar a Estados Unidos? ¿Me conviene...? No, lo haces de acá de Argentina, con tu banco, el Nación, el Santander, el BBVA, el que vos quieras, configurás para que todos los consumos en el exterior o en moneda extranjera entren directamente a la cuenta en dólares y listo. Un dato que creo que les va a servir un montón, porque lo estuve hablando con varios en estos días por privado, así que se los tiro acá porque seguramente les va a interesar. Y si vos querés saber cómo comprar esos dólares sin pagar los impuestos, ya sea a través de Dólar MEP, Dólar Cripto o Dólar Blue, lo que sea, te dejo abajo en la descripción un video donde te explico las distintas formas que tenés para dolarizarte el día de hoy. Esos dólares después los mandás al banco y listo. Dejá tu comentario, dejá tus tips, dejá lo que vos considerás importante ahí abajo que siempre aprendemos un montón. Y si tenés una duda, dejálo ahí también en los comentarios. Y si creés que estoy equivocado, dejálo también en los comentarios así te contesto cómo a veces lo hago y le explico, le explico una y otra vez, no, pero que el dólar tarjeta que me dice, no, estás mintiendo. Nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal, denle me gusta y gracias por estar ahí como siempre. Hasta luego, chau chau. Chau chau.